¡Oh, muerte! ¡Esceremos! ¡Adelante! ¡Oh, victoria! ¡Oh, muerte! ¡Esceremos! ¡Adelante! ¡Oh, victoria! ¡Oh, muerte! ¡Oh, victoria! ¡Oh, victoria! ¡Oh, victoria! ¡Oh, victoria! ¡Oh, victoria! ¡Oh, muerte! ¡Esceremos! ¡Adelante! ¡Oh, victoria! 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 ¡Oh, 2020! ¡V bailando! ¡Oh, victoria! ¡Oh, victoria! ¡Esceremos! ¡Oh, victoria! ¡Esceremos! ¡Esc hunter! ¡Gracias! 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 El aboglio futuro asegurado Si menciona hoy Mi ha acabado la guayana de nuevo Le aboglio solo tembici Basta saltar el suelo Y caminando en el cielo de la iglesia Basta saltar el suelo Seducen con la iglesia Basta saltar el suelo Y el ser social Perdido en el divorcio Dall'osión total Y el fin de los marco No hay un amor y un serato En esta vida siempre Fue un ser como la vida Y el fin de los marco Y el fin de los marco Huelvo todos mis viajes, amado el mío ligado Y a qué lo que conduce, yo míramente vivo El soñado a mi rato, y hasta que te amanezco Adoré a toda nadie El soñado a mi rato, y hasta que te amanezco El soñado a mi rato, y hasta que te amanezco Concibo el cuerpo ex, y a qué lo que me da Y a qué lo que me da, y hasta que te amanezco Y a qué lo que me da, y hasta que te amanezco El soñado a mi rato, y hasta que te amanezco Con promessi e corruzione, la mia testa voy a star Y a qué lo que me da, y hasta que te amanezco Y a qué lo que me da, y hasta que te amanezco Y a qué lo que me da, y hasta que te amanezco Y a qué lo que me da, y hasta que te amanezco ¡Gracias! 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 Gracias a Enzo que se ha spento las luces, ahora no veo, pero lo agradezco de cuore. Yo no quiero olvidar de nadie, obviamente todos los que han colaborado han sido muy preciosísimos, esto espero sea el primer año de una serie de la serie, porque Mazzaghi e Folk es, sobre todo, la voluntad de estar juntos haciendo una cosa sana que es bailar y escuchar la música, que es importante, es una música acumulada del Folk, pero también una música que unirá toda la edad como hemos visto esta noche. Entonces, nos esperamos que esta iniciativa pueda continuar también en los años siguientes y nos daremos apuntamiento para el año próximo.